Bueno, saludos. En esta ocasión vamos a estar explicando para un Gowin TKS-202 cómo nosotros vamos a cambiar de unidades, porque puede ser el caso que usted necesite trabajar en pies o necesite trabajar en metros. Para eso vamos a encender el equipo. Para encender el equipo, pasemos por aquí, lo encendemos aquí. Y entonces, una vez hemos encendido el equipo, vamos a decirle que vamos a tomar medidas. Así que lo más conveniente es apretar este botón que queda justo arriba, que tiene tres flechas. Lo oprimimos y entonces vemos que aparece un P1. Fíjense que las unidades que tenemos aquí están en pies. Por ende, si apretamos nuevamente P2, nuevamente P2, nos va a aparecer metros, pies y pulgadas. Así que lo vamos a cambiar a este caso, lo vamos a cambiar a metros. Y ahora, como podemos observar, tenemos el equipo en metros. Muchas gracias por su atención.